un saludo muy especial para mi gente de Kinox allá en los Alcarrizo vamos a estar el sábado era una sorpresa tú Julio yo soy un idiota tú eres estúpido tú eres estúpido tú eres estúpido vamos a continuar bueno ustedes saben que el general Ten le hizo una exhortación que huevo el general Ten le hizo una exhortación a los delincuentes recientemente donde le pide a la población dejar a la población tranquila que le pide a quien el general Ten de la policía pide director de la policía pide a los delincuentes pide dejar a la población tranquila o serán enfrentados eso eso pasó el 21 de noviembre hace 3 días 3 días de esa baje buen llamado llamado pero como que él le dice a los delincuentes que él pide pide a los delincuentes que dejan a la población tranquila o serán enfrentados o serán enfrentados o sea que los delincuentes yo no sé ni cómo tratarlo esto estén amigo mío yo no quiero no es un buen llamado yo pienso que es el llamado está bueno y en realidad o sea pedirle a los delincuentes a los delincuentes no hay que pedirle nada el llamado está bueno porque lo que está mal fue la forma que él nos lo pidió como con mucha energía porque yo recuerdo un jefe de la policía que había un señor que se llamaba Cacón que hizo una ese fue ese fue Polanco Gómez amigo y ese dijo Polanco Gómez ese dijo en una rueda de prensa a Cacón que no se entregue que lo vamos a ir a buscar yo personalmente quisiera que él no se entregue si es verdad yo le pediría a él que se entregue pero en lo personal yo yo no quiero que se entregue porque o sea le está mandando un mensaje que le quería dar caranday y adivina que pasó con Cacón ¿qué pasó? fuap fuap ¿no se entregó? no se entregó ellos fueron a buscarlo bien entonces el debate es el siguiente ustedes creen que los delincuentes le harán caso a las palabras del director de la policía que burla claro que pero que burla no burla no ahí están los números de lo doña bueno si no le hacen caso entonces van a ser enfrentados hay que ver también el mensaje emita hueso emita hueso 809-565-4438 809-565-4438 y desde el interior sin cargos 809-200-4494 ¿entiende usted que los delincuentes le harán caso a las palabras del director de la policía? antes de que la gente llame ustedes den sus opiniones en el barajando yo estaba diciendo que la policía es efectiva y la policía resuelve pero es como asegún dependiendo si para mí si quien vaya quien tenga el problema o que contactos usted tenga adentro porque tengo un ejemplo vivo y palpable que pasó aquí me robaron el teléfono tú me vas a matar porque yo estoy hablando pero es verdad me robaron el teléfono hice mi diligencia fui a la querella me mandaron para siete de ¿cómo se llaman? de atacamento hice muchísimas cosas fui a la fiscalía 20 veces no apareció el celular me jarté de ir a la policía Samuel habló con Pequeira que es su amigo en tres días le resolvieron el celular apareció entonces ellos son efectivos hace un no perdóname ¿qué celular te robaron a ti? un Samsung un Samsung tenía la geolocalización tenía todo mi teléfono yo tenía el código llevé mi caja con todos mis papeles no, no, no mi amor espérate escucha, escucha la geolocalización mi amor el tema se está resolviendo el caso tiene que ser un poquito más hace por decir un caso te está resolviendo el caso pero es que si tiene la geolocalización como el caso el de Samuel que fue un un iPhone un iPhone no, no por verdad era un iPhone y estaba geolocalizable y ahí es más fácil hay llamada no, te van a buscar todo lo pero posible por haber no, no, no hay que buscar ningún pero porque es la realidad bueno, yo voy a decir algo muy importante yo pienso que en este momento la policía está haciendo su trabajo está hecho verdad un hombrecito el jefe de la policía está hecho un hombrecito el hombre el jefe de la policía el problema de todo eso es donde donde radica el problema que la policía no está haciendo prevención que ahí es donde está el problema porque cuando las cosas suceden es que se busca una solución es decir mataron a una persona hubo un robo en tal lado después del robo es que aparecen los delincuentes posados entonces yo creo que la prevención es lo más importante en este momento mi amor, qué disparate ni más grande está hablando Philly ¿ustedes te dan cuenta? todo día después que hacen el robo aparecen los delincuentes posados ¿y cuándo es? ¿antes? no mi amor es que tiene que ser tú es lo que es tú es lo que es mira como se burlan de ti oye como toda esta manada de nubes oye yo te entiendo es que mira como toda esta manada de nubes no entienden que lo preventivo es la solución del delito no el delito porque el delito cometido necesita cuando él habla de prevención se puede hablar de futuro ella cuando él habla de prevención me imagino que él se refiere a que haya patrullas pero vamos a calmar vamos a calmar pero Julio es que tú no dejas que nadie hable yo no claro tú tienes una bulla de diablas vamos para que no se quede con esa estupidez que dijo Samuel para que no se quede con esa estupidez oigan bien hay que tener patrullas policiales que bruto fue calicero hay que tener patrullas policiales debidamente localizadas y localizables para que antes de que se cometa el delito puedan ser detenidos los delincuentes no después porque después aunque es lógico que suceda no es una buena labor para la sociedad como tal le da brega a la policía agarrar al delincuente después que comete el delito y tú quieres que lo agarren para que no se cometa el delito en las redes sociales hubo un video que se hizo viral de una señora que iba conduciendo como desde las 2 de la mañana porque supuestamente en la casa de su hija se entraron unos ladrones no llegó la policía no llegó nadie ellos estaban buscando policía y duraron dos horas buscando ella salió de Arroyo Hondo para el palacio ella salió de Arroyo Hondo para el palacio de la policía buscar una patrulla y allá llegaron el problema de la situación es que los policías hacen el trabajo donde radica la situación real es en la fiscalía para que tengan una idea voy a decir algo es ahí donde está la situación a mi me pasó también 809-565-4438 809-565-4438 y desde el interior sin cargos 809-200-4494 yo lo que creo es que no se le puede cargar el dado a la policía porque la policía está trabajando quizás con un poco de lentitud pero si la policía está trabajando porque hay casos que se resuelven y no son tan sonoros porque solamente son sonoros al momento de por ejemplo el caso de la condesa que les robaron su jipeta apareció al instante de una vez ¿por qué? pero claro había un video que identificaba al señor porque la policía hizo su trabajo no porque había un video que identificaba al señor había ya una referencia del señor tenían la cédula del señor porque la había trabajado ahí el caso no es lo mismo ni es igual buenos días Capicú adelante eh saludo eh una no lo que voy a hablar no va a envasear el tema que llevan ahora pero yo quiero ¿hace a qué? vamos a ver eh no me lo tomen a mal no me saquen del aire porque para tú eh corregir a una persona no tienes que comprenderla claro ahora bien lo lo mismo va con Samuel Samuel no 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 defiendo en nada la posición de este pendejo bastante tontería es ahora bien como tú como profesional de la comunicación y la televisión que tienes 20 años yo viéndote desde el chamacito que es tu hermano con tu estrella tú tienes que manejarte y lo que es que tú vas a ofrecer a una persona para corregirla tú no tienes que comprenderla es cuando tú estás boceando también al aire suena como muy feo o sea que este muchacho de este niño qué qué hijo de este niño qué tú no conoces a esa señora la mamá de él y como para tú expresarte aquí tú tienes que saber y recordarte que tú te debes a un público y como yo que te conozco básicamente de la vida entera de mi yo que no entiendo la televisión tienes que saber manejarte y educarte en esa parte ojo no es mi intención ofenderte es simplemente un comentario bien gracias gracias hermano de ondito por la llamada está bien y válido es verdad metí la madre al mentarle a la madre porque según yo la madre es un infeliz y él la maltrata él la maltrata mucho lo que pasa es que la euforia mía y la impotencia de lo que ese muchacho está haciendo y no le ponen un padre y un día de estos va a cometer un error contra uno mismo o contra la familia de uno y uno va a decir hasta aquí llegó un día de estos lo van a encontrar con la boca llenemosca ojalá que no es malo comentar porque lo hizo en el mal con respeto claro que sí no me puedo ofender porque yo decía que en el caso de la policía solamente se hace viral cuando ocurre el caso pero cuando la policía lo resuelve las mismas personas la policía le dice mira por favor ya que tú hiciste esto viral di que nosotros resolvimos el caso usted está para eso entiende no no yo no voy a decir nada buenos días adelante buenos días adelante eso es lo que pasa realmente hay que tomar en cuenta que la policía está haciendo un pedido desde un punto de vista estratégico ya que en este país si dicen que lo van a matar es malo si dicen que lo van a soltar es malo si dicen que no lo van a agarrar es malo y si él dice que hay que darle para abajo entonces los derechos humanos y todo el mundo dicen que es un asesino entre otras situaciones hay que tomar en cuenta que la delincuencia empieza de todos los puntos de vista empezando por el mismo congreso ya que la cámara diputado no 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 pero pérese no más sácalo del aire no no así no que ya va por la cámara diputada no no pero así quédate en la cámara de comercio está corriendo paldito mira yo decía rápidamente quédate en la plaza la bandera fuera da vuelta en la plaza la bandera hay un video que se hizo viral hace poco hay un video que se hizo viral hace poco de un muchacho que decía que él le pagaba peaje a los policías para el poder ejercer su labor de ventas de narcóticos entonces se ha hecho viral en varias ocasiones pero este es más reciente y eso es lamentable también las filas policiales hoy día están copadas por un grupo de delincuentes enganchados con un arma y está muchos de ellos pero yo no estoy diciendo que toda la policía están copadas porque se supone que el escalafonte permite si no lo mal hecho tú mal hecho déjame explicarte déjame explicarte déjame explicarte cómo las cosas han ido ascendiendo y de qué forma se ha hecho fíjate que según dicen los propios delincuentes cuando son detenidos si ellos le dan al raso para que el raso le dé al teniente el teniente le dé al capitán el capitán le dé al coronel el coronel le dé al general eso es lo que dicen los delincuentes cuando son detenidos obviamente tú no estás creyendo la palabra de un delincuente ante la palabra pero por favor un micrófono en la mano tú tienes un micrófono en la mano pero ustedes tienen capacidad de análisis yo estoy haciendo un análisis consensuado pensado y ustedes vienen a intervenir para limpiar la imagen de gente que uno lo conoce y que sabe cuáles son y que la policía también sabe quiénes son porque aquí hay una vaina que la policía tiene y lo sabe la gente que cuando la policía te dice que te robaron y por dónde te lo robaron ¿sabe quiénes son? entonces yo soy un ciudadano común y corriente que me siento indefenso yo salgo de filmar a veces de madrugada o vengo de un trayecto y voy preocupado entonces nosotros estamos compañeros tibios no que la policía que la policía no la policía no está haciendo el trabajo que tiene que hacer hay que eficientizar el trabajo policial sobre todo en la prevención del delito si no pasa algo en este momento nos vamos a joder porque este país está lleno de delincuentes buenos días y lo apoya la policía también estoy contigo buenos días capico ¿usted cree que los delincuentes están apoyados? como dice Philly buenos días parece que sí porque quedó callado ese teléfono tiene problemas tiene problemas porque eso ya es raro 809-565-4438 óigame bien es así entonces yo creo que la policía necesita hacer una profilaxis tiene que hacer una limpieza hoy día de las de todos los policías y saber no hay que buscarle la forma de limpiar hay que buscar cómo cómo se hace un estudio cómo se le se le se le que se le haga la prueba la prueba de narcótico de todo hay que hacerle a la policía hoy día porque la policía necesita una policía más antes de de montarse en esa ola de populismo regoso ahogarse vamos a la llamada buenos días Capicú adelante baja un poquito el dispositivo por favor la policía se le han hecho toda la profilaxis la policía va pasando por un proceso donde cada vez que hay un miembro que no califica para las acciones es sacado de la institución sin embargo esto es un proceso donde cada día la delincuencia va creciendo y solamente creemos y entendemos que la policía es el único órgano que puede resolver eso hasta los presidentes de la junta de vecinos cobran y ninguno aporta nada y hoy en día en la radio en la televisión en los programas la música todo incita a la delincuencia entonces todo el mundo apoya la delincuencia incluyendo los padres la madre el vecino de que ver que está robando y atracando y solamente la policía la policía no es todo son 35 mil policías son 12 millones de ciudadanos entonces todos necesitamos todo el mundo necesita aportar para que la jodida de la delincuencia ceda que llamada coño después de esa llamada ahora bien al sargento de la cruz oiganme bien lo que le voy a decir sargento de la cruz nosotros somos los ciudadanos y usted y usted y toda la institución policial tiene que dar la cara por la ciudadanía no hago el trabajo de los policías yo hago el trabajo de comunicación hay que ayudar también si claro que lo he hecho porque no lo he hecho miles de veces cada vez que le digo cada rato y cuento aquí que le digo que voy manejando en el carro y veo que va pasando dos tigres y digo si yo fuera policía lo detengo y le digo y yo le pregunto por qué andan en esa actitud y veo y más adelante dos esquinas después el manazo de los tigres y yo no soy policía yo estoy entrenado no estoy entrenado y lo sé porque no lo saben ellos buenos días Capicula le están dando manazo a la gente y la policía el señor Philly Rodríguez entiende que la policía está haciendo el trabajo incorrecto adelante buen día equipo adelante buen día si yo cojo lo que tu bebiste ayer dame porque esa vaina te tiene hablando con los palo de luz esto es tarado no pongas tarado que llaman aquí creyendo que van a hacer humor con una situación tan terrible como la que está pasando en este país se llama policía preventiva ignorante idiota si no sabe lo que es no llame tarado es un tarado tarado usted borrachón ese era el Pedro y ahora se le adjudicó a Philly ese es otro de los que está consumiendo su vaina y anda por ahí ahora quiere venir a justificar la vaina de la policía buenos días Capicula adelante buenos días otro tarado mira la fiscalía tiene que ver mucho con esta cuestión siempre lo ha dicho yo dije una vez aquí que dos delincuentes se metieron en mi casa y yo la llama buenos días adelante Capicula buenos días no se fue eso bueno la tenés ahí dos delincuentes vamos a escuchar mira Samuel antes de cualquier cosa te voy a pedir que por favor tenga un poquito de respeto y no hable mal de Philly en radio eso de que Philly está poniendo un huevo porque estaba grabando una película no se puede estar diciendo cosas así ahora si tú dices la verdad y dices que Philly dura semana borracho cada vez que graba una película entonces yo te apoyo pero no digas cosas que no son señores ¿cómo está hablando? es borracho señores señores vamos a respetar este programa ha estado sometido permeado de locoviejismo e incluso mira yo porque tengo que estar aquí porque tengo un compromiso moral con la institución que representa este programa esto es un disparate que vienen a hacer comparaciones de Freddy y Santiago Matías esta mierda espérate tú buenos días Capico adelante buenos días buenos días buenos días adelante la delincuencia el llamado que hace el general tenga a los delincuentes que deja la sociedad tranquila sí yo estoy de acuerdo que deben poner un poco de mano dura y y tratar de apretar un poco más a esos delincuentes porque en verdad uno tiene miedo de andar en la calle a cualquier hora de día ¿estás de acuerdo que se le dé piso a los delincuentes? ¿piso de qué forma? usted sabe que se lo lamban usted sabe ¿verdad? no, no se le puede dar que no lo suelten que le den su exacto que corresponda que lleven ajá pero no de esa manera así también usted sabía que en este país los delincuentes viven mejor que los ciudadanos y que los delincuentes hay que darle la tres calientes preso y que si no tienen un defensor le buscan un defensor público sin embargo la víctima si no paga un defensor se lo lleva el diablo ese es el maldito sistema que tenemos yo quiero decir algo brevemente si me lo permiten yo te mandé algo Junior miren es cierto que la delincuencia nos está arropando yo busqué este tweet del periódico Diario Libre que tiene fecha de 27 de febrero de 2012 donde dice Fernández reconoce la delincuencia y el narcotráfico están afectando al país miren ese ese tweet ahí entonces la delincuencia no es un problema de hoy es un problema histórico ahora bien pero ya que viene a lo que voy el estado está tratando de hacer una especie de profilaxi en las filas policiales y para eso ya comenzaron aumentándole el sueldo los incentivos y muchísimas remuneraciones a la institución se ha visto que la calidad del personal policial en su medida ha ido aumentando es un problema de 15 de 8 años porque los problemas nacionales históricos no se van a resolver con una varita mágica entonces no importa que sea Ten que sea Fili que sea Julio el que esté ahí eso es un proceso y no se va a ver ahora las mejoras de la policía no se van a ver ahora se van a ver en 8 en 9 años porque lo están diciendo los analistas de seguridad que están trayendo desde Brasil desde España están diciendo que el problema de la delincuencia es un problema de hace mucho tiempo y no se va a resolver de la noche a la mañana mira Pedro mire Pedro en los motores que se están haciendo la mayoría de los atracos y yo he visto motores como dice Fili que me pasan por el agua sin placa sin casco y ya esas personas tienen que ser detenidas instantáneamente sin averiguación y andan y le pasan por el agua a muchos policías y no pasa nada y son delincuentes que tienen sus pistolas entonces dime tú cerramos este bloque no hay que ser muy lejos tampoco cerramos este bloque delincuente que encuentren delinquiendo delincuente que hay que darle piso vámonos que tenemos que llevar vida habla Caranday Caranday